Hola Fandomeros, hoy termina una etapa maravillosa y comienza otra que estoy seguro de que va a ser increíble. La era V.U. Lo que arrancó como un video para apoyar a una amiga se convirtió en un movimiento imparable. Porque esto es para todos los que se animan a mostrarse como son. Los chicos de V.U. apostaron por un proyecto en común. Su camino no fue fácil, pero siempre siguieron adelante. Nos han recibido con los brazos abiertos, porque en V.U. todos son bienvenidos. Los chicos de V.U. nos mostraron la importancia de ir en libertad siendo nosotros mismos. Porque todos somos únicos y eso es lo que nos hace especiales. Hoy V.U. comienza una nueva etapa. Y les deseamos lo mejor en este nuevo proyecto. Todos los chicos nos vamos a acompañar. Hoy y siempre. Hoy todos somos V.U.